Aquí estoy, miren, con un chorneño, un chorneño que está aquí en Guayaquil. ¿Cómo le va a ver a mí? Sumamente bien. ¿Qué es lo que está vendiendo? Derivados de cacao y derivados de café. Vea, ¿cómo le ha visto el café o es un ronpop? El ronpop de cacao y el ronpop de café hecho de chon y maravilla. Pruébete el ronpop de café. Miren, este es un ronpop de café. Muy bien. Vamos a ver un poquito. ¿Me vuelvo? ¿Cómo es elante mía para la barra? ¿Cómo es elante para la barra? ¿Usted es de qué parte de maravilla? Soy de chon y maravilla. Me llamo Carlos Guerra San Flambo. Y lo que estamos haciendo es recuperar una tradición de la barra. ¿Cómo va a centrar? ¿Qué me tiene la botella de la barra, sí, hija? Este es un ronpop de café. ¿Cómo lo compró? Este es un ronpop de café. Este es un ronpop de cacao. Y lo que hemos hecho es recuperar la tradición de la barra. Bueno. ¿Cuál es el ronpop de café? ¿Cuál es el ronpop de café? Puede ser en portugiego, en portugiego alegre, o en malta, en Gerard Rodrigo. ¿Cuánto número te loco? En 099, 093, 1, 390, 2, 5, 6. Me puse nervioso. Nunca he tenido un negro al lado. Es de chones también, fíjalo. Colorado de chones. Está chévere el ronpop de chocolate. ¿Es un ronpop de chocolate o ronpop de café? Está chévere, lo recomiendo, vea. Este botellito para que ya se sirva. Para que su familia, con sus hijos, chévere. Chévere, muchas gracias a ti. Aquí estamos, aquí estamos en Guayaquil, en el centro de convenciones. Vamos a ver si me convencen o no me convencen. ¿Aquí no lo convencieron? Claro. ¿Bien convencido? Bien convencido. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias.